Hola, ¿qué tal? Yo soy David Ochoa, en esta ocasión con el Motorola Flipout, un teléfono con Android que está disponible en México y que es muy pequeño. Es un teléfono de gama media que tiene un teclado, ahorita lo vamos a ver, y que tiene una cámara de 3 megapíxeles con Android 2.1. Esta es la caja, vamos a sacarlo para que ustedes vean qué tan pequeño es. Este es el teléfono, así de pequeño, un cuadrado pequeño que cuando ustedes quieren usar con el teclado, simplemente lo deslizan, por eso se llama Flipout. Y aquí está ya el teclado QWERTY completo. Ok, vamos a ver cuáles son los contenidos de la caja. Tiene un cargador que va a la corriente con conexión USB. Aquí mismo está el cable USB. Este cable le sirve también para la computadora. al teléfono es micro USB y a la corriente o a la computadora es USB 2.0. Este es el cargador de auto. Es un buen detalle que tiene Motorola. En todos los Android que he visto, en todos los teléfonos Android que he visto, Motorola incluye este cargador de auto y me parece un muy buen detalle. Tenemos también los audífonos, manos libres. Ustedes pueden conectar en el conector estándar 3.5 milímetros de este teléfono. Tenemos por último dos cubiertas intercambiables. Estas van en la parte de atrás. Esta es negra, esta es naranja y se la podemos cambiar a esta que es color vino. Tan sencillo como abrirlo. Aquí podemos ver, por cierto, la batería, la tarjeta SIM y por un lado está la micro SD. Esta es la cámara. Vamos a ponerle la tapa para que se distinga más. La cámara y un espejo. No es flash, es simplemente espejo y es todo lo que tienen por la parte de atrás. Por la parte de arriba tiene el conector 3.5 milímetros estándar. El interruptor para encender y apagado y bloquearlo. A un lado tiene el conector micro USB. Del otro lado tiene teclas de volumen. Por la parte de abajo, nada. El teclado es completo. Obviamente este teléfono tiene su mercado. Por ser así de pequeño, algunas personas lo preferirán. Habrá quien esté a gusto con este teclado. Yo lo estoy usando y mis dedos no son muy grandes, pero funcionó perfectamente. Tampoco son muy pequeños, fíjense. Pero bueno, funcionó perfectamente. El teclado me gustó. Y si lo quieren ustedes usar así, estos tres botones de aquí son táctiles. Los botones de menú, home y regresar. Vamos a encenderlo. El interruptor está aquí a un lado. Y mientras se enciende les voy a platicar que es un teléfono de Motorola con Android 2.1 cubiertas intercambiables. Como ustedes pueden ver, tiene un diseño compacto, pero también tiene el teclado QWERTY completo. La cámara es de 3 megapíxeles. Tiene una tarjeta de memoria incluida de 2 GB. Aquí ustedes pueden cambiarle y ponerle de mayor capacidad si quieren. Y como pueden ustedes ver aquí, incluye Moto Blur. Moto Blur es la parte que les permite acceder a sus redes sociales, a sus cuentas de correo, etcétera, en un solo lugar. Este en México es disponible con Telcel. Es un teléfono de gama media. Y aquí está ya el Flipout en acción. Tiene Android 2.1 con 7 pantallas. Fíjense en la parte de arriba cuando cambio como las presenta. Tiene Word Papers activos. Ustedes pueden cambiar. Live Word Papers. Ustedes pueden ponerle el que quieran o si prefieren guardar la pila para otras cosas, se lo quitan. En todos los escritorios, los 7 de ellos pueden ustedes poner widgets como este de música, atajos, aplicaciones como la de YouTube. Pueden ustedes tener estos widgets que les ayudan a activar y desactivar rápidamente. Servicios como Wi-Fi, GPS, etcétera. Tiene acceso a Gmail, al Android Market para que ustedes descarguen más aplicaciones. Pueden ustedes instalar WhatsApp, Foursquare, tener Facebook. Todo junto desde su cuenta de Motoblure o separado utilizando las aplicaciones que pueden ustedes tener aquí instaladas. Tienen ustedes varias aplicaciones. Por ejemplo, de fábrica les viene QuickOffice para acceder y editar archivos de Word. Tiene también la tienda de aplicaciones que se llama Shop for Apps de Motorola, que es diferente del Market. Tiene esta aplicación Phone for Portal que ustedes pueden usar para manejar el contenido de su teléfono en la PC, ya sea por USB o por Wi-Fi. Eso está bueno. Tiene ustedes el navegador, todas las cuentas de Google, muchas aplicaciones como siempre en su Android. Pues este es el Motorola Flipout. Si les gusta un teléfono pequeño con teclado Android 2.1 que les permite rápidamente activar el modo de silencio, desactivarlo desde la pantalla principal sin que tengan ustedes que entrar. Esa es una de las características del Android 2.1. Les decía, si les gusta este tamaño, cubiertas intercambiables, cámara de 3 megapíxeles, pues ya está disponible en México con Telcel, es el Motorola Flipout. Yo soy David Ochoa y esta fue la reseña para Byte Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!